Desde muy pequeño sabía que el fútbol iba a ser mi forma de vida. Me ha llevado por varios lugares del mundo, como España, México, Estados Unidos. Me ha enseñado una de las mejores sensaciones de la vida, representando a mi país. Soy tu amigo Gerardo el Borrego Torrado, y quiero seguir compartiendo mi experiencia del fútbol portando una nueva camiseta, la camiseta de Jugo TV. Sigue mi ojo clínico y juntos hablemos de la grandeza del fútbol.